Pues Raúl en mí, yo soy Dori Doris y esto es Una Dominicana en Eslovenia. Vamos con el cuarto esclón. Así que ya saben, quédense hasta el final para también ver la tarea que va a dejar la profesora, que la pueden dejar en los comentarios. Y recordarles que esta colaboración llega gracias a solstudionlenguage.com donde pueden ahí aprender español, esloveno, inglés, alemán y otros idiomas a su ritmo. Bueno, usando mi código DORIS20 pueden obtener un 20% de descuento. Así que aprovechen, el link está en la descripción de este video. Bienvenida, Boiana. Hola, Julio. Hola a todos. Bueno, hoy quiero enseñarles, vamos a aprender dos cosas. Primero, las formas. ¿Cuándo se usa Chetartisclón o el cuarto caso? Bueno, ¿cómo son las formas para los tres géneros y tres números? Para femenino, masculino, neutro y para singular, dual y plural. Entonces, esto vamos a aprender primero las formas y después cuándo se usa. Déjenme compartir la pantalla. Pero para jenskispol, género femenino, aquí, vidim jensko, tuje jenska, es la palabra en barbisklón, en primer caso, como neutral. Esto podemos encontrar en los diccionarios. Pero luego, si dices, veo a una mujer, no se dice vidim jenska, sino se dice vidim jensko. En este caso, una mujer o una palabra en el género femenino singular. Continuamos. Vidim jenski, si ves dos mujeres, a dos mujeres. Vidim jenski, entonces, no se dice jenska, vidim jenska, pero vidim jenski. Y plural, vidim jenske, si ves a más mujeres. Entonces, repetimos. Vidim jensko, si es una. Vidim jenski, si son dos. Vidim jenske, si son tres mujeres. Si ves, tres mujeres. Ahora continuamos con moshkispol, que es el género masculino. Y la palabra neutral que puedes encontrar en diccionarios es fant, un chico. Y luego, si tú dices, veo a un chico, no dices vidim fant, sino dices vidim fanta. Hay que poner atención aquí. Si dices vidim stow, stow es la cilia en esloveno. Tuya stow. Y la forma igual, como el primer caso, es también el cuarto caso, vidim stow. Y es stow, vidim stow, pero lo que cambia es en el caso de que se trata de una persona o de un animal. Entonces, vidim fanta, hay que añadir una a. Después, esto es si ves a un chico, si ves a dos chicos, vidim fanta, vidim dwa fanta, es igual en realidad. Y luego, si es plural, vidim fanta, otra vez. Vidim fanta, si ves a un chico. Vidim dwa fanta, dos chicos. Y vidim fanta, si son más chicos, si ves a más chicos. Ok, y ahora pasamos a sridnispol, el género neutro. La palabra básica es ye mesto. Tu ye mesto, esto es la ciudad, mesto. En este caso es sridnispol, el género neutro. Y si tú ves a una ciudad, si tú ves una ciudad, tú dices vidim mesto. Entonces, aquí no cambia. Y luego, si tú ves a dos ciudades, dices vidim mesti. Y si tú ves más ciudades, más de dos, tres o más, vidim mesta. Ok, repetimos. Vidim mesto, si es uno. Vidim mesti, si son dos. Vidim mesta, si hay más de tres. Tres o más, plural. Ok, estas fueron las formas. Y ahora, ¿cuándo se usa cuarto caso? Bueno, y ahora les explico cuándo se usa cuarto caso. Hay tres situaciones. Primera situación es cuando tenemos un verbo al que no sigue ninguna preposición. Por ejemplo, piem pivo. Bebo una cerveza. Yim sandwich. Como un bocadillo. Kujam kavo. Cocino, preparo café. Y, bueno, no es solo con estos verbos. Puede ser cualquier verbo. Y este pivo, sendich y kava tienen esta función como un objeto directo. Entonces, en estos casos, esto está en cuarto caso. Solo lo que no tenemos que confundir es con el verbo ser. Por ejemplo, tú ye uchitelitsa. Esto es profesora, maestra. O tú so moi priateli. Estos son mis amigos. Si es el verbo ser, sigue el sustantivo en el primer caso. Pero si estos verbos no es el verbo ser, pero son otros verbos. Entonces, los sustantivos que siguen, tenemos que ponerlos en el cuarto caso. Entonces, esto es situación uno. La situación dos, cuando también usamos cuarto caso, es la respuesta a la pregunta come o, en español, a dónde. Entonces, ¿a dónde vamos? ¿A dónde viajamos? Y con estas preposiciones normalmente. Na. Creemos na islet na blit. Vamos. Entonces, ¿a dónde? Na islet. A la excursión a blit. Entonces, islet y blit, en este caso, están en el cuarto caso. Aunque, en este, es la misma forma que en el primer caso. Toje islet. Esto es la excursión. Toje blit. Esto es blit. Un lugar en Eslovenia. Y después, ob. El armario pon al lado del sofá. Entonces, ob couch. Couch, en este caso, está en el cuarto caso. O con la preposición v, peleemos u ljubljano. Esto es ljubljana, primer caso, pero u ljubljano es el cuarto caso. Todos estos, todo esto es una destinación a dónde tenemos que poner algo o a dónde vamos. Después, también con otras preposiciones, como por ejemplo, pod, pret, nad, med y za. Por ejemplo, grimo, pod, most. Vamos debajo de una puente. Most está en cuarto caso. Postavi kruznik, pret, kozaretz. Pon el plato delante de una copa o de un vaso. Entonces, kozaretz está ahora en el cuarto caso. O besis liko nad postelio pon o cuelga la imagen o cuelga la pintura encima de la cama. Entonces, toje postelia nad postelio. Tenemos que cambiar al cuarto caso. Entonces, met, postavish, katlo, met, omaro y postelio pon la caja entre el armario y la cama. En este caso, met tiene esta influencia de que tenemos que cambiar omara, que es el armario. Pero, a cuarto caso y también postelio, en realidad es postelia, pero tenemos que cambiar. Entonces, estas dos palabras están en el cuarto caso. Entonces, vamos al jardín detrás de la casa y normalmente es la palabra hisha, el primer caso, pero tenemos que cambiar al cuarto caso. Antes que aprendimos las formas, aprendimos que es tuje fant, vidim fanta. Porque fant es una persona y por eso tenemos que añadir una a. Antes les dije también, les di también el ejemplo, stow, que es una cilia. Tuje stow, vidim stow. Y en este caso, stow, a stow no añadimos una a. Por eso también most no es una persona. Kosárez no es una persona y son masculinos y por eso no cambian. Es como una coincidencia que el primer caso es igual que el cuarto caso en esta situación. Ok, entonces teníamos aquí los verbos que, sin preposición, tenemos que poner el cuarto caso. Aquí es esta idea de la destinación, a dónde vamos. Entonces, esta destinación tenemos que cambiar. Y la tercera situación son los días de la semana. En realidad, en el primer caso son ponedeljec, torrec, sreda. Pero si usas como cuando quedamos, el sábado, el domingo, entonces tenemos u y después estas palabras, los días de la semana, lo tenemos que poner en el cuarto caso. Entonces, esas tres situaciones. Espero que fue claro lo que explicaba. Si algo no fue claro, pueden hacer un comentario y yo intento de explicarlo en otro modo. Ok, podemos también hacer algunas prácticas aquí. Por ejemplo, esto es, Gdaigremona Islet, es el mismo. Déjame poner a prueba mi conocimiento yo. Ok, ok. Sí, ayúdame Dorale. Ok, vamos a ver. No se rían, eh. Gdaigremona Islet. Uchera es mochivo, galerío. Tako si potovado, vo, italio. Gremona Obisk. El neutro, no recuerdo, espérate. Pues lujbo, se vosim, vo, celie. Listo. Está bien. ¿Por qué? ¿Por qué queda igual? Bueno, porque es igual. Es una cosa que queda igual. Primero y cuarto, en Srednispol, es el mismo. Y también en masculino, primero y cuarto, es igual si no se trata de una persona. Ok. ¿Agrevasches sexto? ¿Slabona Tershentzo? Sí. Tina, se lleve presion y meses, por celila, vo, no, no, vo, mesto. Sí. Es igual. 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 Ajá. Alegremos nos prejot, vo, estar o lujano. Ajá. Porque es femenino y es, vo. Ajá. Ajá. Jutri gremo lahko kupit spominke vo turistično trgovino. Ajá. Ajá. Ustedes están listos, ¿no? Ajá, están listos, ya todo queda igual. ¿Tan greste ponavadi namorje? ¿Na eslovenzco? ¿Alina, gervasco o balo? ¡Odlich no do realis! Ok, súper. ¡Conch no! ¡Bravo, bravo! Esto es singular, ¿no? ¡Nina! Pero después también son plurales. ¿Intentas? Por lo menos escoge algunos ejemplos. Ajá, vivimos. Vílice. Es igual. Vílice, próximo. ¿Quién? ¿Quién? en la policía y tengo libros y libros 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 pero libros no es un hombre sí, sí, hombre sí los espectadores van a revisarlo cuando hablamos de fant imam fant es e ok na esténach imam fotografía sí kupuyem kroshnike in kosaretz kosarzo ¿real? kosarse ya ok bueno, hasta aquí sí perfecto lo que has hecho fue muy bien ok ok y si uno no sabe como es la solución entonces puede solo hacer el clic aquí y puede ver y luego puede intentarlo de nuevo así luego puede también hacer aquí ejercicios intentas el primero ok ok perfecto ok bueno y en este modo uno puede después continuar y hacer más ejercicios ok por ejemplo qué es correcto grimo na izlet u maribor grimo na izlet u mariboru grimo na izlet u maribora nos vemos en el siguiente video para explicar el quinto caso nos vemos nos vemos nos vemos ¡Gracias!